Diversos grupos protectores de animales se pronunciaron en contra de los actos violentos que se viralizaron en los días recientes a través de un video en donde se observa a un canino corriendo sujeto a una unidad de la Policía Municipal. Todos los días a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros teléfonos, la ciudadanía nos habla para darnos información de perros o gatos que son víctimas de cualquier forma de maltrato, unos de verdad de maneras indescriptibles, torturados, macheteados, quemados vivos, aventados en costales a los ríos, a los contenedores de basura, bolsas de cachorros, que a la gente se le hace fácil botar adentro de los botes o a los cauces del río Sabinal. No podemos seguir consintiendo que eso ocurre en nuestra ciudad. Asimismo mencionaron la falta de interés de crear políticas públicas que garanticen el bienestar animal en el Estado, por lo que piden a las autoridades se otorguen sanciones ejemplares para que acontecimientos como el antes mencionado no vuelvan a suceder. Están las sanciones, las sanciones más altas en Tuxtla Gutiérrez son 5 mil pesos. Yo les puedo enseñar si quieren la factura de lo que yo pago en la clínica veterinaria, mis compañeras, cualquiera de las rescatistas, con un caso, nada más la mami, con cachorros que yo rescaté, va a superar esa multa. Entonces no es posible que aquella persona que es reincidente, que ya se le ha denunciado anteriormente por acumular, por maltratar, no tenga una sanción ejemplar y además la inhabilitación. Por otra parte, una asociación de rescate animal ofrecieron ser ellos los que integren al canino afectado con una familia, así como darle los servicios médicos y atención al perrito rescatado. De una u otra forma, se consideran incrédulos a que este canino se encuentre en perfectas condiciones luego de haber sido violentado. Nosotros hacemos la extensión a las autoridades de poderles hacer la invitación a colaborar con nosotros, a que nosotros podamos acercar una ayuda profesional, médica, veterinaria hacia el perro para que sea evaluado, por si tuvo, para que de alguna u otra manera dictaminemos si tiene algún daño, podamos saber incluso si es el mismo perro que fue maltratado por los elementos de la seguridad pública. Y también agradecemos la atención pronta del gobierno municipal en sancionar a los elementos. Simplemente quisiéramos también nosotros saber, no solo es decir que se van a sancionar, sino cómo se van a sancionar, porque comentaba yo hace rato que en estados como Puebla, pues este tipo de sanción son sanciones penales también como Querétaro. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se informa que se investigará la presunta participación de los policías Álvaro N. y Miguel N. en la detención del conductor de un taxi, quien videograbó estos hechos. Este acto es una de las muchas agresiones a las que los animales domésticos principalmente enfrentan día a día, por lo que también invitan a participar a la marcha contra el maltrato animal. Estamos este día domingo a las cuatro y media de la tarde, a una concentración que vamos a hacer en el Parque Bicentenario. Vamos a partir de allí hacia el Congreso del Estado por la Avenida Central, pronunciándonos en contra de los acontecimientos recientes de maltrato animal que han sucedido no solo en nuestra ciudad, Tuxla Gutiérrez, también en otros municipios. Y que de verdad nos pronunciamos como parte de una sociedad indignada. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.